Bueno, muy buenas noches a todos, no sé si se me escucha bien desde aquí. En primer lugar, bueno intento hablar más fuerte, en primer lugar queríamos agradecer a Raúl y al patronato que hayan contado con nosotros para poner música a esta velada de los romances, además en este sitio tan especial. Y quería comentar solo un par de detalles, que hay dos pequeños cambios en el programa. Empezaremos con la obra Cris de España sin Ventura y a continuación haremos Mines Regresos al revés de cómo aparece en el programa. Y en lugar del segundo muñeco de las estaciones de la Pinavel, tocaremos el segundo y tercero, pero en este caso del verano, en la estación de la Pinavel. Muchas gracias de nuevo y que disfruten. Gracias. 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 Aplausos. 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 Amén. 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 Bueno, espero que hayáis disfrutado de lo que hemos tocado hasta ahora. teníamos guardado un pequeño regalito no sé si daba tiempo con todos ustedes o viviendo a estos pezones no sé si daba tiempo 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 no sé si daba tiempo